Como parte de cumplir su sueño, la futbolista profesional Ana Lucía Martínez próximamente se unirá al cuadro del Rayo Vallecano en la Superliga Femenina de Fútbol de España, en la Liga Primera División. Pero para poder estar dentro de lo más alto en el fútbol ibérico, la familia y los amigos organizaron una cena en donde lo recaudado será para sufragar parte de los gastos de estadía de la jugadora guatemalteca en España, pues el equipo solo cubrirá una parte. La Nacional participó con el equipo del Dinamo de Guadalajara en la Liga de Ascenso. Allí fue el momento para poder tener la oportunidad y que fuese vista por el equipo del Rayo Vallecano y poder integrarla luego de algunas pruebas que le realizaron a nivel futbolístico. La verdad que extrañaba muchísimo mi país, pero también estaba muy contenta por estar jugando en España. Creo que ha sido una gran oportunidad para mí para crecer, para aprender y sobrevivir. Sobre todo para abrirle las puertas a más compañeras mías de Guatemala, atletas y que nos demos a conocer para salir adelante y seguir aprendiendo más. Enhorabuena para esta futbolista y que se pueda realizar el viaje. Lo más importante es la historia que ha venido haciendo y por supuesto en el fútbol nacional, no solamente en el femenino, pues es un orgullo para poder tener a una deportista de tal magnitud. Con esto concluimos la información del deporte en Gran Vito Nacional. Momento de continuar informado de qué es lo que sucede y que usted sepa qué es lo que sucede.